Arregla tu internet Mi internet estaba bien No sé qué pasó ¿Qué pedo? Ya estamos Ya me pueden ver ¿Sí? Muchachos Fue horrible Nos silenció la élite Güey La élite vino Y me dijo ¿De qué mierda estás hablando? Tú nunca vas a entrar a Minecraft Extreme Por favor No me hagan daño Yo solamente quería convivir Y me dijo ¡Cállate! Y luego, güey Luego me abofetearon con un feto Fue horrible Fue horroroso Lo del feto fue un poco Demasiado, ¿sabes? ¿Ofendiste a la élite? Pues sí Es que jamás debía haber pedido Que me invitaran Fue demasiado para mí El 28 está moviendo Esas influencias Güey ¿Es porque le tiró beef? ¡Demonios! De colores De colores Se visten las flores En la primavera De colores ¡Gracias! ¡Gracias!